Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy en miércoles de... ejercicios? Pues aquí en el canal voy a traerles un video, tiene que ver con ejercicios, masajes en realidad, que tienen que ver con el área del cuello, tanto para los músculos como para la piel. Antes que nada y pasar entonces con los pasos o los ejercicios o los masajes, mejor dicho, para esta zona del cuerpo que yo suelo utilizar bastante, pues porque lo necesito, quiero también entonces darle una pinceladita para empezar. Resulta que la flacidez del cuello tiene mucho que ver con diferentes factores. El primero de ellos es evidentemente la genética. Ah, ustedes pensaban que era el sobrepeso. No, esa es la segunda razón. La primera razón de la flacidez del cuello es, o la forma del cuello, es la genética. Hay personas, por ejemplo, que desde muy jóvenes presentan ciertas marcas o rayitas o diferentes formas en el cuello y eso tiene que ver ya directamente con tu genética. Eso es como tener la forma de las manos de una manera, el tamaño de los pechos de otra, la forma de tu nariz, pues también el cuello. Viene siendo también lo mismo. De igual manera, por ejemplo, hay personas que tienen el cuello de usted muy joven con marcas. Por ejemplo, en mi caso personal, yo heredé el cuello de mi mamá. Mi mamá tiene el mismo cuello que yo y yo tengo ya estas rosquitas que ustedes ven aquí, pues yo la tengo desde que yo tenía como 15, 15 o 20 años. A ver, no sé si consigo una foto o se la pongo luego, ¿ok? Para que vean cuando yo era más jovencita que igual ya se me comenzaba a rotar. La segunda razón entonces para cuando uno tiene un cuello que no es liso completamente como todo el mundo quisiera tener es el sobrepeso. Cuando estamos en sobrepeso, evidentemente el cuello también, como todos los músculos del cuerpo, como todas las partes del cuerpo, va también a cambiar su forma. Esto es otro de los factores. El tercero de ellos es la apariencia del mismo, que no tiene que ver exactamente con las dos anteriores, pero da una ilusión de la forma que tenga el cuello, pues diferente, y es la estatura. Por ejemplo, en mi caso personal, mi cuello es sumamente corto. Por ejemplo, el cuello se mide de la clavícula a... No, mentira, desde abajo de la oreja hasta la clavícula, ¿ok? Ahí es donde se mide el cuello. Y como ustedes pueden ver, este es mi cuello. Esa es la longitud de mi cuello, es sumamente cortito. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga el cuello largo, entonces, por supuesto, se le va a ver una extensión un poquito más, pues, estilizada a una persona que tenga el cuello corto, como yo. Cosas, así son las cosas. Y la última y cuarta razón, por ejemplo, en la que la apariencia del cuello, pues, no puede ser tan lisa como todo el mundo quisiera tener, es la edad. Evidentemente, a medida que nos hacemos más viejos, pues, la elasticidad de la piel, del rostro y de todo el cuerpo, y con ella, la del cuello, pues, también va a comenzar a ponerse flácida y a cambiar su forma. Es por eso que después de los 30, 35, y si usted quiere antes, es bueno comenzar a darnos masajes y usar cremitas y estas cosas para esa zona del cuerpo. Yo pensaba poner este video también en mi canal de belleza, pero como ya yo lo tengo para esta, la programación para las próximas tres semanas ya ocupadas, dije, no lo voy a poner entonces en esta, porque también voy a mostrarle ciertos ejercicios, masajes y ejercicios. Ahora sí, vamos entonces con los masajes y los ejercicios que yo suelo utilizar para esta área del cuerpo. Ok, mis amores, lo primero que les voy a mostrar son unos ejercicios fáciles, que ustedes pueden hacer hasta sentadas que estén, que ayudan bastante a la parte del cuello y también de estos músculos de aquí. Ok, yo les voy a mostrar más o menos lo que la serie de ejercicios que ustedes van a hacer en su casa luego entonces cuando estén en calma, antes de dormir, antes de lucharse, lo que fuera, por las repeticiones. Ok, lo primero que vamos a hacer son semi-rotaciones. Hacia atrás y semi-rotaciones hacia adelante. Ok, lo primero que vamos a hacer es extender los músculos. Vamos a poner la cabeza hacia atrás y vamos entonces a pegar la lengua del paladar. La bajamos y la subimos, ok. Y la subimos, bien eso. Y van a hacer ese movimiento, como apretando los dientes con la cabeza hacia atrás y eso va a extender el músculo, ok. Esto lo pueden hacer unas 20 veces y luego entonces hacen lo siguiente. Vamos a poner la cabeza de un lado. Hacia atrás. Y mantenemos extendiendo bastante. En este punto, pueden volver entonces a poner, a apretar los dientes, ok. Y así el otro. Sin mover los hombros, ¿ven? Y volvemos. Y pueden repetir este movimiento otras 20 veces. Vamos a hacer entonces lo mismo, pero hacia adelante. Y en este punto pegamos la barbilla, ¿ok? Del lado. Del pocho. Y hacia el otro lado. Que cuando vayan a cada lado, extiendan bastante bien. ¿Lo ven? Bien, estos serían entonces los 3 ejercicios que yo más o menos siempre suelo hacer 10 repeticiones de cada uno de ellos. Y lo hago 3 veces, ¿ok? Luego de eso entonces yo siempre que me voy a duchar, siempre que me desmaquillo en la noche o lo que fuera, me hago unos masajitos. Los masajitos yo los hago siempre con una crema humectante o una crema reductora. Yo tengo también un video en el canal sobre una crema reductora que yo hago también en casa. Pero pueden utilizar cualquier crema común que ustedes tengan también en casa. Bien, entonces aplicamos la crema y vamos entonces a hacer lo siguiente. El cuello debe de ser siempre masajeado. Los laterales hacia abajo. Así. Con movimientos firmes y suaves. Y el centro hacia arriba. Y la parte de la barbilla hacia afuera. Esa es la forma pues correcta de nosotros masajear nuestro cuello. Ese tipo de masaje yo les recomiendo a ustedes hacerlo también. Tocos al día, en la mañana, cuando se lavan el rostro y en la noche antes de dormir. Va a ser... Ustedes van a ver la diferencia. Otra cosita entonces, otro truquito. Es utilizar compresas de agua fría. O sea, ustedes van a tomar una toalla, una pequeña, con agua fría. Lo más fría posible. Y ya después que usted se ha dado esos masajitos que yo les digo. Pueden entonces utilizar la compresa o la toalla. Colocarla en el cuello. Y descansar entonces unos 15 minutos con la toalla puesta. El frío hace que la piel se contraiga. Mientras más fría esté, mucho mejor. Lo que yo hago es que pongo en la toalla. En una... Me envuelvo pues ya con agua fría. Me envuelvo con un plástico. La pongo un poquito en el freezer. Que se enfriee bastante. Entonces le la pongo. No esté tan fría que le vaya a quemar la piel. Evidentemente. Otra cosita que pueden hacer entonces. En vez de ponerla con agua fría normal. Pueden por ejemplo empaparla en té. En té verde o té de eucalipto. El eucalipto también suele contraer los músculos. Entonces. Entonces, en vez de hacerla con el té. Lo ponen a enfriar. Casi helar. Y se pone en la toalla por unos 15 minutos también. Y bien, como vieron mis amores. Estas son las cositas que yo suelo hacer. A mí me han funcionado bastante bien. Hace como unos dos años. Cuando yo pues ya di a luz de mi última hija. Y tenía bastante sobrepeso. Ya llegaba casi yo a los 100 kilos. Que fue la época en la que yo estuve con más sobrepeso. Pues, lo tenía bastante diferente. Hoy en día, como pueden ver incluso. Incluso, tengo que decirles. Y quien me ve desde el principio lo sabe ya. Yo tenía ya una papada que se me estaba mirando un poco prominente. Y como pueden ver, por ejemplo. Esto ha prácticamente totalmente desaparecido. Como pueden ver. Y eso contando, pues, por supuesto que yo tengo 40 años de edad. En unos meses. Pero, ya, para mí. Unos meses más o unos meses menos. Después de tantos años es lo mismo. Entonces, claro. Por supuesto. No es lo mismo una chica de 20 que una de 40. Sin embargo, mis amores. Estos ejercicios y masajes que yo les mencioné. Que les guste anteriormente. Pues, le van a funcionar muchísimo. Y muchísimo mejor. Si ustedes comienzan a hacerlo con tiempo. Y además también. Si controlan su peso. Que no auxile demasiado. Eso va a hacer también, pues, una gran diferencia. En la forma que tengamos. Por mi parte, me siento sumamente contenta. De los resultados que estoy recibiendo. Y posiblemente, pues, en un futuro. No sé. En unos 5. 5 o 7 años, pues. Te sea necesario. Entonces, pues, ya sí voy a comenzar a pensar. En lo que es la cirugía. Y esas cuestiones. Pero todavía yo creo que tengo mucho tiempo por delante. Ahora sí, mis amores. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram. Bellisima1. Y en mi Facebook. MamiFit. Los links están debajo en la cajita de información. ya